No es suficiente los marcos jurídicos o leyes y reglamentos que faculten a los policías a hacer uso legítimo de la fuerza si no tienen las armas que equiparen el poder del juego que tienen las organizaciones delictivas en este momento en las ciudades más complicadas y en las provincias más complicadas como Guayas, Los Ríos, Esmeraldas, Manaví, en donde el incremento de los casos de sicariato y en donde las organizaciones delictivas tienen tomado ciertos lugares de estas ciudades y provincias. Entonces, la ley sí le da más confianza a los policías porque hay diferentes circunstancias que serán analizadas por los jueces y fiscales y ya no serán judicializados o detenidos cuando se hace uso del arma de fuego en defensa de los legítimos intereses de los ciudadanos. Entonces, anteriormente eran procesados por homicidio y eso era inexplicable porque la verdad, si el policía salía a trabajar, que estaba en actos de servicio, le envió el 1911 a atender una emergencia y se encuentra con un escenario en donde existe un delincuente armado y existe una amenaza inminente de peligro de muerte y el policía no hacía uso de su arma de fuego por estas circunstancias, por lo que podría enfrentar después de hacer uso del arma de fuego si es que resulta la muerte del sospechoso. Entonces, sí, este reglamento clarifica un poco más la ley de uso progresivo de la fuerza, pero sin embargo, ya antes de la publicación de este reglamento ya hubieron casos en que policías hicieron uso del arma de fuego de la fuerza letal y dieron de baja a varios delincuentes y eso es lo que deben hacer los policías. Ahora, si están entrenados, yo pienso que medianamente están capacitados para hacer uso del arma de fuego. Recordemos que las falencias no se van a solucionar de un día a otro, mucho pesa las municiones que tengan los policías o que tengan las unidades policiales para planificar sus prácticas en el polígono, pero sin embargo, de la capacitación que recibieron en las escuelas de formación y luego en los cursos de ascenso les da, yo diría, no la confianza, porque para utilizar un arma de fuego es la práctica continua en la que te da mayor confianza y un mejor disparo, diría, a la persona adecuada y para tampoco causar la muerte de los ciudadanos, porque de eso se trata, que la policía inutilice, neutralice al sospechoso, pero en circunstancias complicadas como las de hoy, ¿es la vida del policía o es la vida del delincuente que está amenazando a los policías y a los ciudadanos? O es la vida de los ciudadanos también, claro. ¿Cómo está, General? Qué gusto, como siempre, conversar con usted. Ahora, usted decía una palabra que me parece es clave y tiene que ver con la capacitación, o sea, capacitación más allá de la práctica, digamos, en el polígono, que el policía sepa qué es lo que le faculta la ley y este nuevo reglamento. ¿Sobre eso se ha trabajado o el gobierno lo que hizo fue un nuevo anuncio, unos buenos titulares de prensa que dicen que el gobierno, como sí trabaja para la seguridad, elaboró el reglamento y los policías, capaz y no están ni enterados de esto? Sí, sí, sí hay, yo he visto muchas comunicaciones en las que ya se dispone, inclusive la socialización del reglamento, que eso es fundamental. La Policía Nacional tiene un departamento de capacitación continua y ellos son los encargados en cada comando de iniciar todos estos procesos de capacitación. Entonces, yo pienso que la mayoría está enterada de este reglamento y que yo pienso que en un mes, ahora con la ayuda de la tecnología, se pueden hacer capacitaciones virtuales, inclusive, para que conozcan los alcances de este reglamento. General, el presidente ha insistido mucho en el sentido de que con este reglamento el policía puede disparar al delincuente antes de que el delincuente le dispare o si el delincuente está amenazando al ciudadano, que el policía va a poder disparar, usar un arma letal y que en caso de que sea sometido a un proceso judicial, ya podrá defenderse en libertad y no perder su trabajo. Yo le pregunto, en un momento de tensión, cuando están en el ejercicio de su trabajo y están tratando de retener a un delincuente, el policía, en su situación incluso psicológica, hemos visto muchísimos casos de policías que no están precisamente en un buen estado psicológico, pero espero que no sea obviamente la generalidad, pero en un momento de tensión, ¿el policía cómo puede identificar cuál es la materialización del acto ilícito? ¿Cuál es una amenaza y cuál es un peligro inminente para saber si usa o no usa un arma letal? Sí, bueno, este es un proceso mental que ocurre muy rápido. Ahí veo que hay como cinco pasos, pero es un proceso mental, como le digo, y que en segundos el policía debe valorar la amenaza. Y bueno, claro, es lógico y por sentido común, si ve un delincuente que está con un arma de juego, ya es una amenaza real, inminente y que pone en riesgo la vida de los ciudadanos y de la policía. Y aparte de eso, no solo un arma de juego, puede ser un arma cortofunzante, también un objeto contundente, porque si le agarra con un objeto contundente en la cabeza al policía o cualquier ciudadano, puede causarle lesiones graves, o la muerte, ahí también puede hacer uso del arma de juego. Entonces, no hay que romper ese mito o esa equivocación que dice que si, o sea, el delincuente le ataca al policía con una piedra, el policía debe atacarlo también con una piedra, eso es una creencia equivocada. Todo objeto que represente un peligro para la integridad y que puede ocasionar lesiones graves, esto es lo que pasa, lesiones graves, como un golpe en la cabeza del policía, un arma blanca, como dije, o un manchete que es muy común en la costa, entonces ahí el policía puede hacer uso del arma de juego. Y esos procesos son, como lo dije, mentales, rápidos, y que cada policía, yo pienso que esté en la facultad de hacer ese discernimiento y tomar una decisión. Bueno, ahora, mucho se ha avanzado en este asunto, ¿no? Pero en algún momento hubo que el ECU-911 ya al policía que le mandaba a un auxilio por llamado de la ciudadanía, ya le va indicando más o menos cuál es el escenario y eso debería profundizarse. Si es que ha habido disparos en el área y él va, entonces ya va preparado mentalmente a lo que se va a enfrentar. Y también si le dice presencia de ciudadano armado o en estado de enveaguez o que están bajo los efectos de alucinógenos, todo eso ya es una información que al policía le permite primero observar, ¿no? Porque si es que hay ciudadanos armados y va un solo policía o van dos y ve que hay armas largas, entonces inmediatamente ya la central, digamos, del ECU-911 debe enviar a un grupo especial. Ahora, lo que sí falta es como mejorar la presencia de los grupos especiales en las ciudades. Entonces, el GOE siempre tiene que convertirse en esa fuerza, yo diría, para complementar, ¿no es cierto?, las operaciones especiales de alto riesgo en las ciudades. El GIR es más bien, debe ser un grupo reducido, pero el GOE debe tener equipos de apoyo a la policía comunitaria cuando se necesite enfrentar este tipo de eventos que se están dando a diario. Ahora, hace poco, desde el 14 de mayo, se posesionaron las nuevas autoridades locales, general, específicamente los municipios. Los municipios en ciudades grandes como Quito, Guayaquil, cuentan con personal para seguridad. Hay agentes metropolitanos que podrían colaborar en ciertas tareas. ¿Qué tan importante es que los municipios puedan apoyar a la seguridad, dadas las circunstancias, lo que está pasando hoy en el país y en ciudades como Guayaquil, por ejemplo, o como Durán? ¿Qué es el nivel de aporte que podrían hacer los gobiernos locales para aportar y apoyar en materia de seguridad? Mire, hay una tendencia en Latinoamérica y en el mundo a que los municipios, los gobiernos locales, se hagan cargo de la seguridad ciudadana, pero en el ámbito de la prevención del delito y la violencia. Y eso es fundamental. Todos están apostando al incremento de agentes de control municipal. Por ahí escuché que, por ejemplo, en Guayaquil el alcalde quiere incorporar como a 5.000 agentes de control municipal, que eso lo dice el COSCOV, no son policías municipales, sino agentes de control municipal, para ayudar en el control de la delincuencia. Eso no va a dar resultado. ¿Por qué? Porque no se está afectando a las causas del delito y la violencia. Entonces, ¿cómo pueden aportar los municipios? Los municipios y el rol de los alcaldes es fundamental en coordinar, en liderar el trabajo de las instituciones, en coordinar el trabajo entre ellos, pero más en la prevención del delito y la violencia. Entonces, si es que en Guayaquil se invirtieron como, leí por ahí como 70 millones de dólares en la tecnología, y piensan que la tecnología les va a solucionar el problema de inseguridad, están muy equivocados. La tecnología para vigilar las ciudades no es un fin, debe ser un medio para mejorar la seguridad ciudadana. Entonces, todos piensan que la inteligencia artificial, que las analíticas de las cámaras, que, mire, si no hay una buena capacidad de respuesta de la Policía Nacional, quedarán grabados los delitos en alta definición. Y solo servirá para ir a ver las cámaras después, quién mató, quién robó y todo eso. Entonces, lo primero que se debe hacer es fortalecer la Policía Nacional. Entonces, darle vehículos, equipos de protección. Se están incorporando en este año, hasta diciembre se van a incorporar como más de 12 mil policías. Esos 12 mil policías necesitan ser distribuidos adecuadamente en las unidades de policía comunitaria para que tengan presencia en los barrios, que eso es lo que ha pasado, la poca presencia del Estado en estos barrios más complicados, en los asentamientos ilegales. Es lo que ha dado lugar a la creación, al aparecimiento de estas organizaciones detectivas que tienen en su sobra los barrios y se han tomado los barrios. Los lagartos, los tiguerones, los chonoquiles, los águilas, todos estos individuos que tienen como base social y que son los futuros integrantes, los chicos que han salido del sistema educativo. Leí un reportaje hace poco que 53 mil jóvenes dejaron de estudiar. Entonces, y están integrando las pandillas, las organizaciones delictivas. Ese problema es un problema de ciudad, es un problema de Estado central y que se debe articular. ¿Con qué? No solo con más policías, con más agentes de control municipal, con más tecnología, sino con planes y programas que permitan que esos muchachos regresen a las aulas. Así es. Esa es la gran diferencia en la que deben trabajar los municipios y no solo apoyar a la Policía Nacional con adesentamiento de las OPC, que el combustible para los patrulleros. Está bien eso, pero tiene que ir más allá. Ah, trabajar en las estrategias sociales y comunitarias para enfrentar este tipo de amenaza que hay en los barrios, que estos grupos delictivos vayan creciendo y que tengan como reclutas o próximos integrantes a estos jóvenes que han dejado de estudiar, en donde también el microtráfico en los barrios es la principal amenaza. Entonces, un plan integral que no lo vean como la tecnología. Por ahí hay un candidato que está promoviendo solo la tecnología como la solución a la seguridad. Entonces, eso va a ser un total fracaso si es que no se toman otras medidas. Y lamentablemente, en nuestro país se ha apuntado solo al tema de operativos mano dura y temporales. Por eso son los estados de excepción. En ese estado de excepción... Por eso es que creemos que el modelo Bukele podría adaptarse acá en el país. Y ahora que usted bien lo cita, este candidato que aparece como un especialista en temas de seguridad, así se está vendiendo, así se ha vendido desde que apareció en el espectro público. No vemos a ningún candidato de momento general, hablando de lo que usted dice, que me parece a mí, usted acaba de poner el dedo en la llaga y acaba de citar algo que es fundamental. O sea, si queremos acabar con la delincuencia, si queremos acabar con los robos, etcétera, de entrada, debemos ofrecerle oportunidades a las nuevas generaciones, a los jóvenes, a las oportunidades de estudio, de empleo, de oficios, etcétera, etcétera, etcétera. Ocuparnos de los temas sociales de entrada. Usted ha puesto el dedo en la llaga. Pero no vemos a ningún candidato hablando de eso. No vemos a ningún candidato hablando, por ejemplo, de lo que va a hacer para enfrentar el fenómeno del niño. Entonces, nos concentramos solo que hay que enfrentar a la mafia, por ahí este mismo candidato fue a aparecer, Senchone, grabando un video, estigmatizando a un querido cantón de la provincia de Manaví. ¿Qué opinión le merece, más allá de lo que nos acaba de decir, estos aparecimientos y estas candidaturas que están utilizando la seguridad únicamente como una narrativa para ganar votos? Sí, es lamentable porque no se ve unos planes a largo plazo. O sea, se ve el efecto mediático que, si bien el presidente Bukele es un referente en el tema de mano dura contra la delincuencia, pero también tiene un enfoque social y eso es lo que no se ve. Entonces, él sí está invirtiendo y eso es lo que no se socializa, no se comunica, pero solo aparece el presidente Bukele como el mano dura para contra la delincuencia, pero sin embargo hay una fuerte inversión del gobierno salvadoreño en el tema de jóvenes. Entonces, ¿cómo proteger a los jóvenes para que no sigan yendo a las maras? Es fundamental. Entonces, acá, ¿cómo proteger a los jóvenes para que no sigan siendo integrantes de estas ocho organizaciones delictivas que tiene el país y que ya están casi en todas las provincias? Estos individuos están manejando como una empresa criminal en donde están mirando. ¿Dónde les rinden más réditos? Bueno, la minería ilegal. Bueno, ya están en el oro y con las armas están desplazando a muchos mineros que también hacían minería ilegal, pero los desplazan. están en Buenos Aires, en Imbabura. Entonces, están una organización inclusive en Perú, en Lima. ¿Cómo es posible que un ciudadano que estuvo preso como ocho o diez años tenga dieciocho millones de dólares de una fortuna estando preso? Entonces, esas son cosas que hay que ir solucionando y para eso no se necesita el número que se puede decir no y el próximo año vamos a necesitar diez mil policías más, veinte mil policías más. Hay que capacitar y darle todo lo necesario a los que ya tenemos todo para que puedan cumplir con su trabajo y lo que está faltando acá es y espero que el nuevo gobierno hable sobre política criminal. Entonces, ¿cómo mejorar las leyes en el Estado Central? Las ordenanzas en los gobiernos municipales para mejorar el control y tener más presencia en los barrios del Estado. Y ahí los municipios tienen mucha responsabilidad en trabajar en los barrios, en estructurar un sistema de líderes barriales o gestores de seguridad ciudadana que sean los que sean los coordinadores y quienes determinen esa relación que debe haber entre la autoridad local y su barrio. Entonces, falta mucho por hacer y de eso no se está hablando. Solo se está hablando está bien momentáneamente de acabar con las mafias. Pero las mafias no se terminan, las mafias se multiplican. Si se detiene a los cabecillas de unas organizaciones abajo la estructura les permite a ellos inmediatamente subir y ser más fuertes y se dividen. Es lo que pasó con la muerte de JL, con la muerte de Truño. Entonces, ahora ya no hay una sola cabeza, hay como cinco y cada uno de ellos quiere tener su organización porque el negocio ilícito de drogas y la minería ilegal, de extorsiones y todo eso les da ingresos ilícitos fabulosos. Entonces, es una economía ilegal que debe ser combatida, pero también a la par se debe proteger, como usted bien lo ha dicho, a las nuevas generaciones. el tema de tratamiento de adicciones. ¿Cómo no se le ha escuchado a ningún candidato? ¿Qué es lo que va a hacer en este tema de salud pública? En este momento el Ministerio de Salud Pública únicamente les da tratamientos ambulatorios cuando ya en muchos casos se necesita implementar centros de tratamiento de adicciones. Había una Secretaría Técnica de Drogas General, también eliminaron, ¿era necesaria esa institucionalidad? Claro, no hay una política antidrogas, no hay una política antidrogas y anteriormente había una Secretaría que se encargaba del tema de política antidrogas y de coordinar el trabajo porque no solo es trabajo el decomiso de las drogas, es el tema de la oferta, de la demanda, porque al final del día es un problema socioeconómico el tema de las drogas porque genera ingresos y muchos ciudadanos son vulnerables a este tipo, han caído empresarios, policías, militares, jueces, fiscales, asambleístas, ¿no? Entonces, se necesita un enfoque de prevención en el tema este y aportar el problema de las drogas como una política adecuada, una política de gobierno. Generalmente. Decirle que hay muchos municipios que sí están haciendo un buen trabajo, por ejemplo, el alcalde de Daule invirtió tres millones de dólares en un centro de atención integral a la familia en donde se está dando tratamiento a personas con adicciones y también existen programas para capacitarlos, ¿no? Luego de su tratamiento para darles una mejor opción de vida como un oficio. Entonces, eso es realmente lo que va a mejorar los entornos y cómo cuando él regrese a su barrio, si regresa o si no, este joven ya tiene otra opción de vida, ya puede trabajar. Pero ¿qué hace con un joven que tiene adicciones y que no tiene trabajo y que no ha estudiado? Yo le quería preguntar, el secretario de Seguridad Wagner Bravo dijo que este reglamento solo se va o va a afectar, dice él, al 1% de la población, que quienes están preocupados por este reglamento son quienes están de cierta manera en alguna actividad ilegal, pero ¿hay preocupación, por ejemplo, en organizaciones de derechos humanos en el sentido de cómo se va a aplicar este reglamento en el caso de una protesta social? Se preguntan eso porque desde el gobierno nacional se ha vuelto prácticamente cotidiano el tildar a una protesta social como un acto terrorista. Entonces, si el terrorismo es declarado como un enemigo del Estado y si hay un reglamento de uso de la fuerza, incluso con armas letales, ¿cómo se va a tratar utilizando este reglamento, cómo se va a tratar o cómo se va a enfrentar a una protesta social? Bueno, la Policía Nacional, yo hablo por la Policía Nacional la cual la comandé, tenemos perfectamente definido y diferenciado los dos escenarios. Inclusive, en las protestas los policías salen sin armas de fuego, solo lleva el oficial un arma de fuego, inclusive el uso del gas, ¿no es cierto? Ya no, anteriormente, yo le digo hace muchos años nosotros llevábamos, si había, si habíamos en el operativo diez oficiales, cada oficial llevaba una pistola de lanzagases y un borral de gases, ahora solo lleva a una persona que está capacitada y acreditada para hacer uso de agentes químicos. Entonces, se ha mejorado mucho en el control de multitudes y también de manifestaciones violentas, pero lo que sí debe quedar claro cuando se infiltran en las manifestaciones delincuentes que quieren generar causas de violencia y están utilizando armas de fuego, ahí viene la figura del uso legítimo de la fuerza. O sea, sea cualquier escenario, si un ciudadano pone en peligro la vida de un policía o la vida de un ciudadano, la policía debe actuar igual respetando los derechos humanos, hiriéndole o disparándole en un lugar no vital, pero cuando ya se sale de control el sospechoso o empieza o ya es un peligro inminente, porque inclusive este reglamento dice para asegurar la detención, supongamos que alguien con un fusil en la plaza grande empieza a disparar y se está huyendo, también puede hacer uso del arma de fuego a los policías, entonces este reglamento sí abona en el tema de darle más seguridad al policía, pero volviendo al tema, la policía ha hecho tiene muy diferenciado lo que es una manifestación y lo que es un tema delicto. General, antes de cerrar porque se nos va terminando el tiempo, le quería preguntar sobre algo, usted que estuvo al mando de la policía y debe conocer también no solamente desde el punto de vista estratégico sino también administrativo cómo funciona y cómo opera una institución tan grande que maneja al menos 50, 60 mil almas, ¿es tan complejo hacer compra pública para poder adquirir los 50 mil, 60 mil chalecos que aparentemente al coronel Zapata se le ha complicado tanto porque dice que no hay tal cantidad en el mercado como para poder comprarlos? ¿Qué hay que hacer para que doten de chalecos a la policía? Mire, lo que pasa que hay procesos y la declaración del estado de emergencia es fundamental para obviar algunos pasos y esto no quiere decir que a dedo se compre o a las empresas determinadas, ¿no? Por eso es muy importante que los procesos se hagan abiertos también con un tema de verduría, verduría ciudadana. En algún momento se implementó esto y que se le dé transparencia y va a ver cómo pueden comprar. Mire, hace muchos años Chile, Carabineros de Chile hizo una compra internacional, un concurso internacional para proveer de patrulleros. Entonces, invitó a la Ford en Estados Unidos y con todo el tema de transparencia y tienen vehículos for explorer de patrulleros, tienen los vehículos que son fundamentales, los autos, esos autos que tienen más de 3.000 de capacidad de caballeros de fuerza, todo ese tema de cilindraje y que son los adecuados para la policía nacional, blindados, semiblindados y que todo eso le permite, pero yéndonos al tema de los procesos, se puede hacer, se puede hacer y en dos años no lo han hecho. no lo ha hecho ni el ministro Zapata, no lo ha hecho ni los ministros que estuvieron antes y más bien ahondaron la crisis en la cual está la policía nacional. no lo ha hecho la policía de la policía nacional. Gracias.